Este es un nuevo video del año 2009 Es una seguidilla del anterior De Janul bailando ritmo latino con peol En la ciudad de Yeju También sin audio Janul y peol jugando como lo hacen los niños Janul que agarraba a su hermanito de juguete de muñeco Y Janul que sigue bailando No podemos saber que música era Pero se ve que era muy divertida Como dicen en Corea Shinako Ahí esta mi bebes Haciéndose mimitos Mi casa que era un piso subterráneo Como ya les dije Tenía la cocina Y el living juntos Y dos cuartos Los pisos de Corea Que son Muy limpios Son de vinílico Se está descalzo dentro de la casa Y se puede andar en el piso tranquilamente Los niños juegan Y Janul que agarra una cuerda de saltar como micrófono Y peor que llora En aquel entonces año 2009 Mi computadora La primera que tuve Hoy tengo la tercera Y ya la tercera